Marzo, marzo, marzo. Un mes que a mi parecer se fue demasiado lento. Pero bueno, creo que eso ayudó a que me diera tiempo de leer más libros. Así que aquí te traigo el wrap up de este mes. De marzo. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Si todavía no me conoces, mi nombre es Rodrigo Bunda y soy todo una apasionada por los libros. Y ya te lo dije en la introducción, te voy a presentar los 10 libros que leí en el mes de marzo. Y también estoy sorprendido por el número. Me gusta obviamente ese número porque estoy encaminado a mi meta de los 100 libros en el año. Justamente igual que el mes de enero y febrero, estuve intercalando mis lecturas entre audiolibros y libros físicos. Este mes creo que sí no leí ninguno digital, pero estuvo más entre estas dos categorías. Y eso ayudó muchísimo. Así que si todavía no te animas a escuchar audiolibros, esta es la razón para hacerlo. En el mes de marzo fueron 5 libros físicos y 5 audiolibros. Que los estuve escuchando mientras manejaba, que casi todos los días ando manejando un montón. Ahí avanzaba bastante. Y igual, para no hacerla más de emoción, vamos a comenzar con esa lista. Y comencé con el audiolibro de Poeta Chileno de Alejandro Zambra. No se ve muy bien qué esperar de este libro, porque no había leído la sinopsis antes de comenzarlo. Y es que dije, pues si me lo han recomendado tanto es porque debe estar bueno. Tenía ganas de escuchar una historia, pues tal vez no muy de acción o que tuviera momentos muy fuertes en la trama. Y justamente este del libro es mucho más enfocado al desarrollo de personajes. Y vaya qué bonita historia fue. Hubo momentos en los que sí sentí que iba muy muy lenta, porque pues justamente el autor se toma su tiempo para llegar a lo que quiere llegar. Pero si te gusta la poesía, este es un libro que te va a hacer que te enamores más de ella. Y si no te gusta la poesía, va a hacer que empieces a interesarte en ella. En esta novela me adentré en la historia de Carla y Gonzalo. Que empiezan con un romance muy juvenil, pero que lo abandonan justamente en esa edad. Y después de muchos años se reencuentran y empieza a ver otra vez esa química entre ellos. Empiezan a relacionarse, pero hay un pequeño plus en toda esta historia. Y ese plus es el hijo de Carla. Entonces Gonzalo empieza a encariñarse mucho con este pequeño y empiezan a desarrollar esta relación fraternal. Otro de los personajes en esta historia es justamente Chile, poeta chileno. Y me gusta mucho que el autor realmente te describe las calles, las ciudades. Todo es muy muy inmersivo. Los conflictos entre los dos personajes, porque vamos justo conociendo cada perspectiva, ayuda a que comprendamos más esos sentimientos encontrados que tienen. Cómo van creciendo esas mismas emociones y al final cómo explotan por un conflicto que surge entre ellos. El final de verdad que me hizo como quiso porque me encantó el desenlace que es un poco abierto. En el sentido de que el autor nos explica, justamente mientras narra la novela, que él es el encargado de contar cierta parte de la historia. Nos va a narrar la historia de Gonzalo, de Carla, del hijo que es Vicente. Pero en cierto punto él nos dice, hasta aquí llegó mi parte en la narrativa. Yo ya no estoy para contar más sobre estos personajes. Y eso me gusta bastante porque es una buena reflexión sobre cómo los autores de verdad conocen a sus personajes hasta cierto punto y después ya no saben qué pasa con ellos. Porque esos personajes se han separado de ellos como autores. Entonces sí, me gustó mucho esta historia por la relación padrastro y jastro. Que se vuelve muy personal, muy íntima en cómo van desarrollando sus pasiones. Cómo van encontrando qué es lo que les gusta. O esas dudas que nos surgen cuando vamos creciendo sobre qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Está muy padre. Les digo, hay partes muy lentas. Pero para mí valió la pena completamente haber escuchado el audiolibro. El siguiente también fue un audiolibro y es Los hombres me explican cosas. En este mes de marzo hay mucha información sobre el Día de la Mujer y cómo han habido cambios a lo largo de los años gracias a el movimiento feminista que está ocurriendo en todo el mundo. Y en uno de los posts que me encontré justamente el 8 de marzo hablaba acerca de este libro, Los hombres me explican cosas. Que nos habla un poquito acerca del mansplaining y otros términos que han estado surgiendo a lo largo del tiempo para justamente evidenciar o hacer visibles los problemas de género. Y me sorprendió mucho porque era una serie de ensayos que no sólo abordaban esta problemática, sino que abordan muchísimos. Al fin y al cabo hay mucho de qué hablar. A este no le di una calificación tan alta, no porque no aprendiera, porque obviamente uno nunca para de aprender, de deconstruirse, pero lo que no me gustó es que era muy técnico. O sea, era muy inteligente para mí y yo no entendía varias cosas porque justo estaba como abordados de temas estadísticos, usa tecnicismos muy, muy complicados de entender para mí y es por eso que siento que no pude sacarle el mayor provecho. Pero está muy bien escrito, está muy bien estructurado cada ensayo y algunas cosas obviamente te sorprenden porque te das cuenta de cómo la sociedad ha avanzado, sí, pero va muy lento y de que todavía queda un muy, muy largo camino por recorrer para llegar a quitar esa brecha de género. Pero la autora sabe explicar bien los temas, sabe abordarlos en algunas ocasiones de manera muy simple para que lo entendamos nosotros los mortales y otros que están muy avanzados y muy técnicos para que los que ya conocen muy bien el tema puedan complementarlo. El siguiente libro es uno que ya quería releer desde hace un montón de tiempo y fue justamente The Fault in Our Stars. Lo leí cuando estaba en preparatoria. Les juro, desde hace semanas tengo las ganas intensas, intensas de releerlo para ver qué tanto ha cambiado mi perspectiva hacia esta historia y también porque quería ver la película, pero no podía ver la película sin antes haber leído el libro. Entonces ya una vez que lo releí, fue otra vez la misma experiencia súper bonita. John Green se ha ganado el reconocimiento que tiene porque escribe muy, muy bien. Usa muy buenas metáforas, hace que empatices con los personajes, que te encariñes con ellos y al mismo tiempo hace que quieras llorar. O sea, yo sí lloré con esta historia como cuando estaba en prepa porque es muy íntima, es muy personal y eso es lo que me gusta de lo que escribe John Green. Me encanta porque esta edición la tengo firmada. La compré de segunda mano y el dueño de la tienda no se dio cuenta. Yo me imagino que estaba firmada. Entonces, bonus. Ya que vi la película, sí me di cuenta que es una película muy guay. O sea, no es nada diversa esta historia. Cosa que pues tal vez en el momento no era importante, pero ahora que sí es muy necesario abrir estas películas, esas historias a ámbitos más diversos, pues sí cuando la vi otra vez fue muy raro de que de verdad it's all white people and all straight people. Pero bueno, aún así se disfruta bastante. Igual lloré y pues ya me siento feliz de haber podido releerlo. El siguiente también fue un audiolibro y es Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero. Y este es un libro de relatos que están bastante tétricos, están muy raros, pero me gustan porque traen estos toques de Liliana Bloom o de Agustina Vázquez Rica. Son muy explícitos en lo que sucede en cada historia. Y es que este es el segundo libro de relatos que leo en el 2022. Hay unos que no me gustaron del todo, o sea que se fueron bastante rápido porque no me interesaron lo suficiente, pero otros que sí estuvieron bastante intensos y que me sacaron de onda. Sobre todo lo que más aprecié de esta autora son las descripciones, los olores, los sonidos. Todo es muy perceptible en cómo lo fui escuchando. Tanto que sí me pude meter en los distintos relatos. El siguiente libro fue en físico y fue una joyita. De verdad no saben lo mucho que lo disfruté. Se convirtió en uno de los favoritos del 2022 y es Catedrales de Claudia Piñeiro. ¡Wow, wow, wow! Este libro aborda el tema del fanatismo religioso. Cómo una postura conservadora puede afectar a terceros. Este libro está narrado con distintas voces. Cinco personajes que tuvieron algo que ver con un hecho de hace 30 años. Y es que hace 30 años en un terreno baldío apareció el cadáver de una chica quemado, destrozado. Y la investigación se cerró sin culpables. Entonces la familia se quedó destrozada, se quedó muy triste por lo que había sucedido sin entender qué es lo que había pasado con su hija. Y cada perspectiva es bastante interesante porque tenemos la postura de una hija que dejó de creer, que perdió su fe debido a este hecho. Otra perspectiva de una mujer que creció su fe a través de este hecho. Es una novela muy cruda, pero que de verdad es adictiva de leer. Yo no pude soltarla en ningún momento porque cada narrativa me aportaba algo nuevo, algo para hacer mi teoría. Y digo, es un libro bastante predecible si te gusta hacer teorías porque ya vas a saber qué es lo que sucede. Creo que es algo bastante obvio. Pero el cómo se van desarrollando, cómo se van desvelando los misterios es sorpresivo y de verdad te vas a quedar con ¿Cómo puede haber personas así? La autora escribe fabuloso. Me encanta. Me hubiera encantado haber leído este libro antes de la fil y poder conocer a la autora porque estoy seguro que me hubiera emocionado y me hubiera puesto a gritar solo por tener su dedicatoria en el libro. Quiero leer mucho más de ella porque me gusta su estilo, me gusta su pluma y sobre todo hizo algo que hace mucho tiempo no me pasaba con un libro y es de verdad quedarme horas y horas leyendo sin parar. Cuando lo terminé no podía ni procesar. O sea, yo estaba así... Cuando terminé no estaba más que procesando toda la información. No podía hablar, no podía expresar nada porque era como... ¡Ah! ¿Cuántas emociones surgieron a través de esta historia? Nos vamos con el siguiente que es un audiolibro y es Cases Vacías de Brenda Navarro que también fue una historia fabulosa y muy buena porque vemos el contraste. Una mujer que pierde a su hijo, que se lo roban y otra mujer que muere y desea tener un hijo y no puede tenerlo. Estas dos historias también son muy crudas, son muy crueles. La autora fue muy cruel con sus personajes pero es mágico como lo escribió. ¡Ay! Me dieron escalofríos nada más de recordar lo que pasa al final pero es que conecté muchísimo con cada perspectiva. Empaticé sobre todo porque hay mucho dolor detrás. Porque una de las mujeres, la que no puede tener hijos sufre violencia intrafamiliar. Ha sufrido mucho desde pequeña tiene muchas emociones reprimidas y su único deseo que es tener un hijo no lo puede cumplir. Entonces en su vida no ha habido nada positivo emocionalmente hablando. Y la otra mujer que lo tiene todo lo único que no puede tener es a su hijo que se robaron. Y esas emociones de cómo es el sentimiento de que te roben a tu hijo que ya no lo puedas tener de pensar qué es lo que le está sucediendo si está bien, si está mal, qué le hicieron. Todas estas emociones, todas estas descripciones son tan vívidas que de verdad amé el audiolibro. Escucharlo también fue algo bastante padre porque me gusta que cada mujer tenía una voz distinta. Entonces es como si estuviera yo escuchándolas a ellas. El siguiente libro fue una lectura conjunta y fue Aquellas horas que nos robaron que habla acerca de Gilberto Bosques un cónsul mexicano que ayudó a miles de personas a llegar a México desde Francia. Ayudó a gente durante la guerra civil española y también en la Segunda Guerra Mundial. Este es un libro basado en hechos reales. Gilberto Bosques sí existió y ayudó a muchísima gente. Entonces está muy padre el ver como todo este proceso para ser cónsul. ¿Qué tenía que hacer para ayudar a la gente? ¿Cómo tramitar sus visas? ¿Los conflictos que tuvo que atravesar? ¿Cómo se les ponía el tú por tú a los nazis? Es un personaje al que terminas admirando mucho por las agallas que tenía, por las ganas de ayudar a la gente. Y a la par nos cuenta la historia de Mina y Frances que son dos niños españoles que tuvieron que escapar porque en un bombardeo habían matado a sus padres. Es una historia muy triste que también nos llena tanto de dolor como de esperanza porque hay momentos muy emotivos en la historia donde te das cuenta que hay muchas almas buenas en este mundo. Que aún con todos los estragos que puedan estar viviendo con el hambre, con el dolor físico, emocional hay gente que está dispuesta a ayudar. Y eso lo vemos en la historia de Mina y Francesca que al final también te quedas con ganas de llorar porque quien no llora con estos libros nunca nada es feliz. No te queda más que tener esperanza en que el final va a ser agradable, que va a ser bonito. Siguiente libro fue Mexican Gothic que fue una sorpresa que haya disfrutado este libro. Lo compré hace un montón de tiempo en inglés justamente pero no lo leía. O sea, estaba rumbado ahí en el librero hasta que vi que estaba en audiolibro y dije, pues vamos a escucharlo a ver qué tal está. Igual y así me motivo mucho más. Estaba en español en audiolibro y ya fui avanzando bastante, bastante, bastante y dije, esto está muy bien escrito. Porque así como lo dice en el título, es un libro que tiene un ambiente muy gótico, muy lúgubre. Y me recordó muchísimo a Cumbres Borrascosas que luego, luego te das cuenta que es un libro que inspiró a la autora. El cómo describe los pasillos de esta mansión que no hay mucha luz, los techos, las paredes, los espejos, los portarretratos. Todo está muy bien planteado para que te sitúes en ese lugar. Y la historia tiene sus momentos tétricos, claro que sí. La historia nos habla acerca de Noemí que recibe una carta por parte de su prima diciendo que su esposo está tratando de envenenarla. Entonces Noemí va a la casa de su prima para investigar qué es lo que está pasando. Se da cuenta que hay cosas muy raras pasando en esa casa porque su prima se siente mal todo el tiempo y poco a poco al pasar de los días Noemí también se empieza a sentir mal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente las están envenenando? ¿O hay fantasmas en la casa? Siento que es una combinación entre Cumbres Borrascosas, Monster House y Encanto. Y tiene una buena trama. Además de que sí es muy buena su conclusión, lo único que no me gustó es que estuvo muy cortita. O sea, si me hubiera gustado que la desarrollara más. Ahora, mis más grandes molestias con este libro fue el romance que lo sentí muy innecesario. Y otra cosa es Mexican en el título. Siento que es una historia que puede suceder en cualquier lado, en cualquier país del mundo. Se nota que le pusieron Mexican para que se vendiera más este libro al público mexicano. Y justo en español el libro se llama Gótico porque no había necesidad de ponerle el Mexican. Penúltimo libro del mes de marzo fue The Giver de Louis Lowry. Que no sé si ubiquen esta historia. Yo la ubico porque hace tiempo salió una película que se llama El Dador de Recuerdos. Y me gustó bastante la trama. Me gustó el concepto porque es acerca de este mundo en donde ninguna persona tiene emociones. No tienen poder de decisión porque se les selecciona en qué familia van a vivir, qué trabajo van a tener. Todo está tan bien planeado y estructurado en este universo, en este mundo, que ya las personas simplemente su único trabajo es subsistir. Todo muy feliz, todo muy contento, todo parece muy bien, parece muy utópico. Hasta que Jonas es seleccionado para ser el que va a recibir los recuerdos. ¿Y de qué trata eso? Pues el Dador de Recuerdos se va a encargar de pasarle todas las emociones existentes en el mundo. Todos los recuerdos, las guerras, las cosas buenas, el amor, los atardeceres, la nieve, para que él pueda aconsejar después a los gobernantes sobre ciertas decisiones importantes que tengan que hacer. Entonces Jonas empieza a experimentar qué es el amor, empieza a ver los colores, empieza a experimentar nuevas cosas que lo hacen dudar de si realmente es bueno que a todos se les neutralice la opción de decidir. Me encantó al 100% esta historia, de verdad, léanla. Es una joya para todas las edades. Me hubiera encantado leerlo de pequeño porque es un universo muy bien creado. Los personajes están increíblemente detallados y los conoces a la perfección. Además de que sí me gustó el final, hay personas que dicen que el final no está muy bueno. A mí me gustó. Obviamente al terminarlo me dieron ganas de leer toda la saga, pero no la he comprado por eso no la he leído, pero sí quiero hacerlo. Y ya el último fue un audiolibro que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes que narra la historia. Un hijo y una madre que no tienen una relación muy positiva, no son muy apegados, pero en un verano algo sucede y tienen que empezar a desarrollar nuevamente esa relación. Empiezan a crecer un cariño mutuo. Todo este proceso la verdad yo lo sentí muy bonito. No me identifiqué tanto con los personajes y siento que algo que pasó en este libro es que no supe muy bien cómo me sentía al leerlo. Entonces por eso al final me remití de darle una calificación. Es el único libro que no le he dado una calificación concreta, pero es que simplemente no sabía qué pensar, qué procesar, porque es un libro bastante corto y cada emoción, cada paso que da el protagonista para acercarse a su madre, para entender lo que ella también está experimentando, es muy curioso. Aún después de días de haberlo terminado, sigo procesando. No tengo más que decir de ese audiolibro. Yo espero más adelante tener la oportunidad de releerlo o reescucharlo para buscar, identificarme o complementar esas emociones que surgieron en la primera vez. Y ese fue el wrap-up del mes de marzo. Fueron 10 libros en total, estoy muy contento y fue un mes demasiado bueno porque en serio no me encontré con ningún libro que no me gustara. Todos los disfruté plenamente, todos los recomiendo. Espero que el mes de abril sea igual de bueno. Déjame en los comentarios cuáles fueron los libros que leíste en el mes de marzo. Me encanta leer esos comentarios. Igual recuerda dejarme tu like, suscribirte y picarle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video, que son todos los miércoles y de vez en cuando los sábados. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Cartas de un Lector. ¡Suscríbete al canal!